Durante un tiempo dejé de cepillarme los dientes, seis, nueve meses, puro descuido. Me acostumbré a escupir sangre, algo que no duele. Pensé que tenía que ver con la vieja tuberculosis mal curada, pero al final había demasiada sangre fácil, sangre de boca, no de pulmón. Al sonreír sangraba, al besar sangraba, al morder y al masticar sangraba. El día que volví a limpiarme los dientes, el cepillo de cerda blanda se llevó en el barrido un trozo desmenuzado de encía de los paletos superiores. No me dolió, pero me asustó mucho. Se fue la encía pegada a las cerdas, como si fuera una pasta dentrífica. Cuando me enjuagué, observé que mis dientes delanteros eran bastante más grandes, casi hasta el hueso. El médico me dijo que hubiese sido una gilipollez, que la gengibitis se hubiera ido en una semana de tratamiento, que no era piorrea. Pero al haber dejado pasar tanto tiempo, me había comido la encía y esa ya no volvería, que ni era uña ni era pelo. Ha sido por desnutrición, sentenció, acompañando el comentario con una mirada que juzgaba, aunque su carrera académica solo le otorgase y agnosticara. En aquel momento esquivé la culpa y la cargué en la cuenta de la anfetamina. Por su culpa ni se comía, ni se dormía, ni se cepillaba uno los dientes. Pero desde entonces me he ido imponiendo a su maquiavélica naturaleza. Ahora, aunque esté puesto, muy puesto, alámbrico y desganado, como y me esfuerzo a comer. Mi alimento y después, tal y como me enseñaron desde niño, tal y como me enseñó la vida, me cepillo los dientes.